Bueno chicos, bienvenidos de vuelta a una nueva carrera de GTA V Online Hoy solo somos 3 chicos, ¿por qué? Pues no lo sé hermanos, no lo sé, simplemente se vinieron 3 chicos Así que se llama la gran vuelta de no sé quién, no sé cuánto Tenemos el Proto, así que... Ey, ¿qué es el Proto? Yo escogí el Proto, como no sea el Proto Como no sea el Proto, hermanas Madre mía, que ahí hay fuego Fuego Fuego, biches Vale, vamos en primero Y si no nos apendejamos, podemos seguir yendo en primero Así que solo somos 3 porque se decidieron unir simplemente 3 pargueritas 3 camaradas, 3 boys Así que... Eso me dolió, eso me dolió, no te vayas Vale Yo sé que hiciste lo mismo que yo, hermano Yo sé que hiciste lo mismo que yo Mira, no me vayas a sacar, please Yo, a ver amigo, a ver Discúlpame Ay, como bueno Vale chicos, no era mi intención sacar a ese chico, de verdad Se los digo en serio, no era mi intención Sacarlo, entramos por aquí No, 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 no Recupérate, recupérate, recupérate Vale Este no es el Proto, chicos ¿Este es el Proto? No estoy seguro si sea o no sea el Proto, chicos Dios, madre mía Vale Discúlpame, hermano No era mi intención sacarte hace un rato Uy, me voy Vale Agarré por la senda equivocada porque Al parecer no era por aquí, chicos Más bien, por ahí donde me metí y me caigo, ¿no? No, broma Vale Confiamos en que el de allá enfrente Se la pegue para poder Meternos en primera posición Y vamos a luchar por la primera posición Procisión, posición ¿Por qué me marca que voy en tercero? En segundo Me marcaba que vaya yo en Vale, ese chico creo que se la ha pegado ahí atrás Porque no lo vio bien Vale Subimos aquí Madre mía, madre Bueno, 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 bueno No voy a intentar hacer ninguna mano Manío por allá Vale Porque luego Me la pego Vale, qué buena ahí Qué buena Porque luego me la pego Ay, Dios, ay, Dios, ay, Dios, ay, Dios Chicos, pero Ay, quítate de ahí, chico En serio Vale Me marca que voy en segundo Perfecto Ese hombre Es una vuelta, chicos Así que No te volváis a pegar Vale, no Fuck Vamos a reaparecer Me aparece lo más justo No, 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 no Madre mía, en tercero Y es que son 20 Faltan 10 puntitos de control Y es que ya llegamos En tercer lugar, chicos Las cosas como son Vale Vale, 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 vale Mi teléfono se le va a copar la pila No te barras, no te barras, no te barras Vale Vale Vale, ahí Le pitamos también Claro que sí Vale Ahí bien No, 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 no Me cago en mi desgracia Es en serio Tan bien que íbamos, chicos Tan bien que íbamos en primera posición Y solo faltan Unos cuantos puntitos de control Y otra vez la vuelvo A cagar, chicos No puede ser, en serio Ira, 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 ira Y todavía Claro que sí Mi carro todavía decide dar Tropecientas mil vueltas ahí Para Quedar como todo un Pendejito, ¿sabes? 31 puntos de control 32 Vale, no pasa nada Ya está Acaba de terminar el segundo Pues nada, chicos Espero que les haya gustado el video Ya saben que pueden comentar Compartir y suscribirse Hasta la próxima, chicos